Si su reportero comete lo impensable antes de salir en directo, las consecuencias pueden ser explosivas. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Aiker Jiménez, presentador del popular programa Horizonte, está furioso con su reportero Rubén Gisbert. Rubén, enviado a Valencia para cubrir un grave incidente de inundación, fue sorprendido embarrándose deliberadamente antes de una conexión en vivo. En las redes sociales han aparecido imágenes que muestran a Rubén ensuciándose a propósito, imágenes que se han vuelto virales rápidamente. Durante la conexión en directo, Rubén describió la grave situación en el aparcamiento inundado, pero sus payasadas previas se robaron el protagonismo. Jiménez expresó su frustración, declarando Estoy perplejo. Las acciones de Rubén han manchado el trabajo encomiable que estamos realizando. Añadió que tomará las medidas necesarias para abordar el asunto, ya que socava la credibilidad del programa. Permanezcan atentos para conocer más detalles sobre esta historia en desarrollo. No olviden activar las notificaciones y suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización.